GGG, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando al tema nuevo de Quevedo, que se llama Vista al Mar. Antes que nada decir que ha habido cierta inactividad en el canal, por lo que suelo ser yo, nada grave, ¿vale? Igual llevo 4 o 5 días sin subir vídeo. Es que básicamente el fin de semana me resfrié fuerte y llevo varios días con la voz bastante jodida. Así que más que nada eso, que no he subido ningún vídeo porque tampoco he visto... A ver, hay que decir que tampoco he visto ningún tema que me llamara mucho la atención y aparte pues ha dejado reposar la voz. Entonces, hablando, ¿cómo oílo, eh? Hablando de voces graves, hoy traemos a Quevedo, que justamente hace unas horas ha estado en el programa de El Hormiguero. Para el que no sepa qué es el programa de El Hormiguero, es un programa de aquí de España, ¿vale? Que es muy famoso, lo digo por la gente de Latinoamérica. Y podemos decir que prácticamente es el programa como más internacional que tenemos aquí en España. Se ha pasado gente como Will Smith, Justin Bieber. Así que hay programas como muy famosos, pero El Hormiguero, si una cosa tiene, es que atrae a gente muy internacional. Entonces creo que es como de lo más grande que te puede pasar a nivel televisivo, ¿vale? Aquí en España. Así que también es un paso importante y había que comentarlo. Que justamente le han hecho una prueba con los globos de Helio y... Bueno, no sé. Que por un momento yo me he cagado, ¿eh? Digo, ya verás tú que Pablo Motos nos va a joder al niño prodigio y le va a joder la voz. ¿Te imaginas? Le meto el globo de Helio, se le jode la voz y cantan agudo. Y se llama Kibidi. Bueno, es igual, eso es otro tema. En el día de hoy, gente, tema de Vista al Mar. ¿Qué sabemos de Vista al Mar? Es un nuevo avance de lo que vendrá a ser el trabajo de Quevedo, ¿vale? El álbum, el famoso álbum que todo el mundo espera. Sabéis que está en álbum mode. Y por A, por B, por C, por Z, vamos poco a poco sabiendo más cosas y escuchando más cosas. Como curiosidad os puedo decir que hace unas semanas el productor Kido Manteca subió un TikTok a TikTok, obviamente, pero subió un cacho de vídeo donde resumidamente decía cuando estás de vacaciones y tienes que producir un beat para Quevedo. Y en ese TikTok, al final, dejaba entrever un preview, ¿vale? De un tema de Quevedo que yo imagino que estará dentro del álbum. Entonces, yo he escuchado cosas. No puedo decir qué cosas. He escuchado poco, tampoco me he escuchado el álbum entero. Pero he escuchado cosas y yo tengo ganas de que lo saque ya y que chape bocas. Porque estoy cansado de leer en Twitter lo de... Es un artista que ha pegado un tema, tal. Bueno, cuando escuches la intro, si la superas, pues ya luego hablaremos. Y poco más. Ya de últimas decir que subió un pequeño preview en sus redes, obviamente, pero esta mañana por Twitter corría un preview de un minuto, que yo he flipado bastante porque es raro que haya un preview de un minuto, que casualmente luego ha sido el vídeo que han usado de promo los del hormiguero como exclusiva. O sea que el vídeo, la promo esa, alguien la ha filtrado antes de que se emitieran en el hormiguero. Porque yo esta mañana ya la había escuchado. Y ya por último, otra cosa que me llamó mucho la atención, los visuales. Es que creo por primera vez, es como el primer vídeo así como más conceptual, ¿no? O sea, se ve ya que el artista evoluciona o se intenta profesionalizar ya más allá de la música o lo que sea. No quiero decir que los últimos vídeos fueran malos ni nada por el estilo, pero vemos que va más allá, ¿no? De la típica escena de Quevedo cantándole a la cámara y usa pues el cuerpo de una mujer. No sé, como más artístico todo, ¿no? Ya lo veremos, pero bueno, más que nada comentar eso, el preview que he visto yo de vídeo. No me rebe más, gente. Vamos con Vista al Mar, Quevedo. Let's go. Bluefire a la producción. El último que sacaron juntos creo que era el de Respuesta Cero, si mal no recuerdo. Y ha hecho alguno más, creo, para Quevedo. Sobre todo de beats. Al tema producción normalmente trabaja más con Linton, pero muchos beats los saca de Bluefire, por lo que tengo entendido, ¿vale? Y poco a poco el chaval va haciendo sus pinitos, así que eso ahí. Vista al Mar, Quevedo. No sé si soy yo, pero se nota como todo mejor, o sea, más bien hecho todo. No sé si sigue grabando en el mismo sitio o tal, pero como más calidad a nivel de sonido y tal. O sea, el tema, cómo suena, me parece como muy de calidad. En comparación a otros temas que veías la... En plan, veías el potencial, ¿no? A nivel de ideas, de voz y tal, de Quevedo. Pero muchas veces te frena un poco también los medios, ¿no? En ciertas partes, como decías, hostia, aquí se podría haber arreglado un poco más que sonara mejor. Pero de momento todo muy redondo. Me están flipando los visuales. O sea, los dos primeros frames esos, ¿no? Con las estrellas y tal, bien. Lo otro imagino que es la típica casa moderna con mucho cristal y juegan ahí con los reflejos. Pero la escena esta con los visuales estos de fondo me molan. Y ahora viene lo de la modelo y demás. Bien, de momento guay. De una manera que ver no apagar las luces, cámaras y acción. Y todo sin meter el corazón. Ya no está panchule. A ninguno le dice esto mejor circulen. Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude. Tengo hueco en mi mente pa' que te mude. Llévame por el mar. Te traigo mis silas para hacer lo visto al mar. Se fue tan caliente pero el corazón frío esquimal. Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual. Que tú tienes el poder para jugar con mi mente. Cómo se siente, cómo se siente. Sabiendo que de todo soy el diferente. Y no fuma pero su nota sobresaliente. Cómo se nota el guiño ahí. El cómo se siente, cómo se siente. Tener un 20. Y le mete el guiño a Jiko. Es un recurso que se utiliza mucho. Incluso la élite de artistas lo hace. No hacerse guiños o tirar como deliveries de otros temas famosos. El otro día estábamos reaccionando al Polaris de Saiko. Que por cierto es un temazo. Y le mete el guiño al Fercho Y ahora lo hace Quevedo con Teico Por cierto, pista el mar, he esperado un poco A que cantara un poco la letra, pero uno de los sueños de Quevedo Es eso, a vivir en las islas Delante del mar, una casa tal, poco más Necesita el chaval En el vídeo que grabamos para el canal Lo cuenta ahí creo Cataos el beat, el beat es como muy electrónico Se escucha muy Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica como la mueve tan K Branza de su cuerpito de tanto ir a la playa La conmigua de Sachi no falla Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darás cuenta cuando ninguno Estos pojos de la talla Mami, otro si yo no te fallaré Tus hermidos en mi cabeza no se callan Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo que Rápido llegas y rápido te... La mariposa se ve un poco pocha, igual Mami, otro si yo no te fallaré Tus hermidos en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami no quiero que quede nunca así Yeah, contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Tío, los quejíos que mete de fondo God, eh En plan, es una de las cosas para mí Que armoniza más y que le da como... O sea, más característico Tiene muy buen trabajo de dobles voces y tal En plan, como tiene esa voz tan peculiar Creo que una de las cosas que a mí más me molan es eso El beat es muy electrónico Cuando digo rollo electrónico me imagino Pues rollo Deadmau, Netsky o Netsky o lo que queráis llamar Tío, mezclado y masterizado por Mosty Mosty no es el de... A ver, imagino que debe ser era A no ser que haya alguien con el mismo IKJ Pero Mosty, o sea, ha ganado Grammys Y juraría que estaba detrás del tema de Ginza, de J Balvin O sea, que es de... A ver, no Tiny Porque yo creo que Tiny ya es lo máximo Pero bueno, Tiny, Sky, Mosty Son la típico producer tag Que todos no sabemos de los hits de Reggaeton Así que está ahí la conecta A ver, obviamente todo el mundo ahora mismo sabe quién es Quevedo Pero... Está cerca, gente Está cerca lo de Tiny o Sky o alguno de estos Así que eso Me ha molado el tema Sobre todo a nivel de estribillo El estribillo me ha gustado mucho Y es... O sea, igual no te diría el rollo que es un banger Pero es uno de esos temas que yo al menos Me escucharé bastante Porque entra bastante solo Así que bueno Esto ha sido Vista al Mar Y yo la verdad que me ha parecido un buen tema Y tengo ganas sobre todo del álbum O sea, ver todos los temas en contexto Me pinta muy bien Es un artista muy versátil Y puede haber de todo en ese álbum O sea, igual no que haya como muchos géneros Pero que te puede dar una de cal Una de arena tal Y yo siempre digo lo mismo Que los singles es una cosa Pero luego ves como realmente funcionan los temas Una vez puestos todos En el mismo contexto que va a ser el álbum Que os lo tenéis que fichar Es una fecha importante para... Bueno, creo que para España Y para el artista, sinceramente Porque será como la prueba de fuego Las expectativas están altas Y yo creo que... Es un artista que de momento no falla Yo creo que está demostrando que tiene como la madera Bueno, que están hechos de la misma pasta que por ejemplo Duki Que yo creo que es uno de los artistas O sea, si tuviera que apostar todo mi dinero A un artista que no falla en ningún tema O que en todos los temas te garantice un mínimo de calidad Yo apostaría todo a Duki O sea, son gente que tiene como muy por la mano el hacer buenos temas Y sabes que si apareces un hombre Realmente te va a decepcionar O sea, te va a ofrecer algo Sea un buen estribillo Alguna barra Delivery Lo que sea, ¿sabes? Así que poco más Recordaros eso Que ha estado en el hormiguero hoy Así que si lo queréis ver La entrevista ha estado bastante curiosa Poco más, gente Hasta aquí mi reacción Como siempre lo más sincero y honesta posible A vosotros y vosotras Gracias por estar Un servidor se despide Y nos vemos en la próxima reacción Chao Chao